hey hey bienvenidos a mi canal son mis años en el capítulo número 14 de youtube su casa vamos a ver cómo contiene este nivel ya saben cómo es el formato al canal el ánimo ya transparente siendo por tema de copa real y los títulos pueden leer ilusión que me dio dura 23 55 segundos tengo que grabar tres cosas antes que esto pero estoy grabando ahora porque tengo que grabarlo va a salir es el nuevo pero el nuevo ending el nuevo arco tengo que grabarlo y nada ya saben que si quieren salud me lo pueden dejar en los comentarios como solamente en monotar y chuny vio sin que su caisse como de su gan y ni que el de la raja quien diga es reserva musuco utensei figura si te oradoras a cruzamos llamada kundan machi y muchos otros animes que estoy reaccionando y lo sólo para este episodio son para comience by marco marco lópez arrasa santiago y ya verá si suro minamoto erika lima pablo martín y fan de convencer by trend el bigote es enero 91 brayansaki darweb interés tan giro sama a nos puede divor dar angel pedri mister m porque se llama m entonces le puso un mister para que sea mejor y ahora sí comenzamos vamos a ver qué tal y con peso nuevo y le gusta mi pelo si no le gusta mucho me prensito súper redondito súper coreano súper japonés estoy ahí como no sé me gusta mucho si pudiera poner unas unas líneas acá de colores sería muy anime y nada empezamos en 3 2 1 y ya en la ley del iniciante pero encima con la barra va parezco y lo tv soy como y lo tv argentino o los malos me voy a peinarme toda la reacción hasta tener el pelo perfecto el recupero el cuerpo el otro la energía el recupero el cuerpo el otro la energía este casi te cuesta la vida eso porque yo si aún no está yoshii y tatori bueno si yoshi no está muy entrenado para pelear y así eso lo ni quiero que pelean quiero que se corrijan todos es que sólo con eso así te reventó ellos quieren un mundo para las maldiciones le da igual morir o no 6 dedos tienen y tori tiene 1 2 y tori tiene 3 no 15 por ciento o sea el primero que encontró el que le dieron el que le dio goyo y el tercero que encontraron en la casa en la casa de coso en la casa de junpei 3 en un 15 por ciento del poder de seokuna por qué siento que van a interrumpir en el medio del torneo nuevo penin nuevo penin nuevo penin reacción al nuevo penin me hace el volumen burbujas de hitomi ya nos respondieron como una transformación del panda goyo con flores todo lo de tokyo por qué los dos openin tienen mejucho mejor animaciones que el anime o sea los ojalá ojalá esto nunca hace mapa pero y nunca lo va a hacer o sea hace los anis los openings con un con una buenísima animación con una buenísima paleta de colores y después el anime no es así después el anime es normal tiene colores normales y animación normal de cual que cualquier otro estudio podría hacer pero el openin no los openin tienen una paleta de colores de la san puta madre como la tenía bleach en su openin 13 o en su openin 12 o sea tiene una una calidad visual increíble el openin y la música también y después en el anime no esa parte esa paleta de colores no vamos a usar paletas colores normales en vez de piel con sombra con todo eso como hacen en el openin no color piel de un solo color con un poco de sombra listo hacen tres paletas de colores usan que quería hacerse de youtube se está concentrando no porque viene en torneito o no sabe sólo tiene de porcentaje porque no dicen encontraron un nuevo dedo y se lo dan para que lo coma sí pero ahora es más fuerte ahora es mucho más fuerte no es un niño que no podía controlar su poder y dependía de su cuna ahora sí sabe pelear sabe usar su poder maldito nanamin mal hacerlo de una forma heroica o sea ya pasaron dos meses ya no porque siento que no va a pasar eso sólo van a felicitar y se van a poner un poco alegres un poco exagerado o yo un poquito yo te voy a escuchar el ending el openin creo que la canción no sé me gustó muchísimo lo visual me encanta lo visual del openin me tocó volver a ver me tocó volver a ver me tocó volver a ver yo lo veo o sea el solo yuta okotsu y aún no lo vimos a veces ganó solo o sea ganó con una victoria aplastante Uy, llegaron todos los de Kyoto La loca esta, el loco ese Un árbol Una con un palo Meisein, de segundo No, Cocho no está De tercero, a hoy todo Ella es de primero, de segundo De tercero, Momo Nishimiya Ultimate Machamaru Noritoshi Kamu, de tercero 3 de tercero, o sea son los dos El gigante y ese con la loli son de tercero Y el robot La chica esta Con seguramente la de pelo azul Son de segundo De segundo, Katsumi Miya Miwa 3 de segundo y 3 de tercero Líder de la escuela de Kyoto Utahime Kei No me vas a quedar dentro de Tartadori Una emocionada y la otra Con todo el odio Un poco y sin teoría dentro de Tartadori A ver los recuerdos Un invitadori salvaje Y a los chicos de Tartadori le traje esto Un super invitadori Un zombie Les trajo un puto zombie No, ya te habían dado por muerto Si, les chupo un huevo O sea Y estos están enojados porque lo acaban de ver Puede revivir viejo estúpido Que viejo estúpido Sabes que si Goyo se enoja Te puede matar viejo, ¿no? Solo tiene que activar sus ojos ¿Por qué fingiste tu muerte? Como unas disculpas o algo, ¿no? Lo extrañabas Mira cómo llora Bueno, ya volvemos Aunque podría haberlo hecho un poco, no sé Tipo, que sentimental Un poco de, no sé Que aunque no digan nada Sonrían un poco, tipo Está vivo No sé Fue muy Lo hicieron muy comedia Lo hicieron demasiado comedia Podría haber sido un poco más emotivo Un poquito, no te digo Como dijeron el otro ahí Que yo oriento eso Un poquito Que pagan una sonrisa Tipo, está vivo Una carrera Esto como vos conocí ¿No? La primera es una carrera Ahora una categoría 2 Ok Solamente al principio Obviamente Como no sabemos sus habilidades Veremos cómo ellos Nos sorprenden A nuestros protas Porque son niños de primero Pero bueno Con el ritmo Y acostumbrarnos Y después de saber sus poderes Seguramente le van a dar pelea Si no es por lo de segundo Yo creo que este primer Primer evento Lo perdemos Así que solo puedo decir Palabras de comida A un usuario débil Lo podría usar Y lo podría matar Un nuevo tipo de panda Había evolucionado Ah, era de ella No Se rompió ¿No? ¿Cómo lo vendió? ¿Cómo se venden entre ellos? ¿Cómo se venden entre ellos? ¿Cómo se venden entre ellos? La cosa es que todos ellos Todos ellos entrenaron juntos Dos meses Y Torino Sí, con Fujikore O sea, si todos le pegan En uno con uno contra cuerpo O sea, hasta O sea, si todo también le pega O sea, si el gigante Le empieza a pegar Uno contra uno A Teodori Y va a perder Encima Teodori Y ahora le controla La energía Maldita O sea En uno contra uno En pelea Puño a puño Sin usar habilidades De tipo Encerramiento Trucos Cárcel O cosas así O ceguera Y todo eso En uno a uno Pelea Puño a puño Resistencia Y daño Gana Teodori A todos Y hasta más de uno Al mismo tiempo Pero eso Tiene que decir Que ellos sean Más fuertes Que Itadori Y si alguien está a punto De matar Itadori No quiero que Goujo Se quede con las manos cruzadas ¿Por qué lo veía dos veces? Que personaje de mierda Por favor Que lo maten Que venga un villano Que se haga el malo Y lo maten Por favor El típico Ah un villano Lo voy a matar Porque yo me creo fuerte Va y el malo lo mata Por favor Y que sea el que tiene el traje Que parece que fue un antiguo estudiante Por favor Que sea ese Venga y lo mate O maquillito Por favor Como se nota que hay dos personas malas En este grupo Entre el otro Bueno Dos personas más El otro estúpido Y esta si quiere matar ¿Por qué le hacen tanto caso al otro? O sea Les están diciendo que mate a alguien O sea No sé si O sea Creo que la loli y la pela azul Son los únicos que se sienten culpables Las dos que parecen decentes Bueno Bueno Eso también quiere matar De los No lo toleraré como miembro de los camos Y vos quién sos Quienes son los camos Que le importa a los camos Si fueran buenos Se hubieran ganado el año pasado Y un chico les ganó solo a todos O sea El otro es fuerte Le temen a su A su predicción maldita O no sé cómo se llama Como no parece que tiene un imponente Que quiero ver los enfrentamientos No sé quién irá con Dakin Yo quiero que O Fushigoro El panda O Itadori Uno de esos tres Se enfrenta a Todo A la chica Se tienen que enfrentar A su hermana Lo pide con favor Que investigue a la gente Y también cobarde Ay qué bueno Yo interactuando con todo Eres muy débil Ser la carnada ¿No? Vio morir a alguien Lo que ustedes vieron con él De morir Él lo vio Pero de verdad Aunque ustedes también pensaron Que era de verdad Pero bueno Él sufrió también La muerte de ver a alguien Porque yo tampoco Uff Está re encendido No sé Pero Sasuke Nuestro Kun Agüero Agnis Se prendió Siempre está ese secundario Al lado del prota Que es Super Vadas Zoro Uff Baku O sea Son esos secundarios Que están al lado del prota Que son Que a veces son mucho mejores Que el protagonista Y son Super Vadas Porque es el prota Por eso va adelante O el ending Es muy triste ¿No? Comparado Con el anterior ¿Por qué visualmente Se ve tan bien? Bueno En esta es más dibujo O sea Pero por qué Y después el anime No es así ¿Por qué? Podría haber sido Mejor el capítulo La verdad O sea Fue un buen capítulo Más que nada Por el opening Pero Pero me Tampoco Le pasó tanto En el capítulo No pasó nada En el capítulo Sinceramente No pasó nada Y se nota Que Fushigoro Se va a hacer Novia de esa ¿No? Se nota que son parejas Se nota Leguas O sea Ay Es Koshun O no sé Como se dice esa banda Yo la conocí Por Tokio Ghoul Re Josuke Sampo ¿Quién va a estar? ¿El Musculoso? ¿Woushou? ¿O Itadori? ¿Quién va a entrar como cliente? Ah, bueno, ellos. Pensé que iban a entrar, después de la publicidad pensé que iban a entrar ellos. No, no, lo van a probar ellos. Igual estamos viendo el programa que está viendo todo, ¿no? Que es el programa que está viendo el otro. Ya está sebria. Era obvio que está mirando su programita de mierda. Se ponía orgulloso que la otra estuviera ebria. Ahora sí, lo que importa. Pelea, 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 fushigoro. Se va a comer un golpe de ahí, de todo. Combate grupal, parte 1. Y si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse. Fíjense en mi canal, alguna reacción de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.